El debate de legislar a favor del matrimonio igualitario en el Estado es una constante a la que se han enfrentado ideologías en la actual legislatura en la entidad. Actualmente existen dos iniciativas al respecto, o así lo indicó el diputado Emanuel Sánchez Nájera, quien expresó que el único interés que se debe de interponer ante esta situación es el de dictaminar en positivo dichas iniciativas. Que más allá de presentar una nueva, habría que pugnar porque si dictaminen en positivo las dos que ya se presentaron. Expuso que aunque su grupo parlamentario ha impulsado también una de estas iniciativas, no se vio favorecida al dictaminarse, pues explica que la misma Comisión de Derechos Humanos fue quien la resolvió en contra. Una presentada por el grupo parlamentario del PRD, que es el nuestro, en donde además se suscribió la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, que es de Morena, y que se ha estado ahora valorando, es la que se intentó dictaminar. Y en este intento de dictaminación, la propia Comisión, por extraño que parezca, de Derechos Humanos, la dictaminó en contra. El legislador perredista expresó que en la actual legislatura, el matrimonio igualitario es un tema que se encuentra detenido. Manifestó que es posible que la misma Corte, a causa de la omisión legislativa, les obligue a hablar de este tema. Con imágenes de Alfonso Morales, con la información, Emanuel Cortés.